¿Qué onda Lokis? Sean bienvenidos a este mixtape hecho por Gigi en donde nos trae unos buenos beats para mover el culito sin parar. Disfrútenlo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Reggaeton. papá recená. no permiten maklum ni 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 E, 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 pepe, pepe ya quieto Pepe ya quieto Pepe ya quieto Pepe ya quieto zy Tírame, 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 tírame Tíramelo, soy tu sicaria, me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Soy tu sicaria, me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Si tu sicaria, ya tu sabes, con la nina, beauty brain No hablo de la planta, hablo de la nina, beauty brain Toma, 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 toma Toma, 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 toma ¿Dónde estás la sal de vida? Y va a la disco, vamos a vender Y yo le doy pam pam, meto junto en su pan Y yo le doy pam, meto junto en su pan Y yo le doy pam, meto junto en su pan Y yo le doy pam, meto junto en su pan, meto junto en su pan Y yo le doy pam, meto junto en su pan Y yo le doy pam, meto junto en su pan Y yo le doy pam, meto junto en su pan Y yo le doy pam, meto junto en su pan Y yo le doy pam, meto junto en su pan Y yo le doy pam, meto junto en su pan ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!